El aventado negro, más inseguridad, regidores y síndicos que trabajan menos que sus antecesores y nula participación ciudadana, es lo que ven en los primeros 100 días de la administración de Héctor López Santillana. Quien lo dice es el periodista Salvador Ramírez Argote, regidor en este ayuntamiento y exsecretario particular de Bárbara Botello. Dijo que de acuerdo a cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros dos meses de López Santillana, el número de asesinatos, robos a casas y negocios y robo de vehículos se ha incrementado notablemente en relación al primer bimestre de Bárbara Botello, en 2012-2013. Ramírez Argote comentó que con base en el contenido del programa de inversión aprobado en diciembre del año pasado, tampoco se vislumbra algún proyecto en Brema o de gran calado para este año. La crítica de Ramírez Argote. Lo que le pasaba a muchos ciudadanos, el tema de la seguridad es un tema muy complejo, que no se puede resolver ciertamente de un plumazo, sin embargo es un tema que los panistas hicieron tema, valga la redundancia, ellos lo trajeron como una bandera durante toda la anterior administración, durante su campaña, y ellos ofrecieron soluciones. Héctor López dijo, voy a cuidar a los leoneses como si fueran mi propia familia. Y entonces yo digo, pues si así cuida a su familia, pobre familia.